¡Suscríbete! 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 ¡Esta chantita! ¡Yeah, yeah, yo! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Eso, chachita! Los aplausos para el segundo grado de primaria. ¡Buenos días! Con la danza Chachas de Boral. ¡Yéé! ¡Eh! ¿Eso room se hizo? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!